Hola, feliz día, como siempre es un placer saludarlos desde República Dominicana para llevarles precisamente a sus hogares datos o curiosidades de acá de Survival de la isla y los famosos esos detallitos que ustedes no ven durante el programa y también para presentarles todo el equipo que está detrás de este tremendo programa que es uno por cierto uno de los más difíciles que se realiza en el mundo. En esta oportunidad quiero que hablemos de Tatán, pero no propiamente de él, que ustedes por supuesto que ya lo quieren, que durante más de 10 años ha robado el corazón de los colombianos, sino del equipo que está detrás de él. Acá les presentamos a Alex, a Nathalie y a todas esas personas que están detrás de su imagen, ese equipo de trabajo de él. Bueno, y mientras tanto me quedaré acá, disfrutando de este buen clima del mar de la brisa, mientras ustedes en Bogotá disfrutan de ese buen clima que caracteriza nuestra capital. Sigan en estudio con más información, nos vemos en una próxima emisión. Chao. Daniela, gracias. Siga. Adiós.